No, no lo puedes obligar, no tienes que querer. ¿Va bien? Ven tú, ven tú. ¿Ven tú? ¿Cuánto más? ¿Sí? Yo les digo, pero no quieren. No importa, entonces, no puedo dar nada. Es una persona que tiene que querer. No, no, no. Sí, Miguel. Gracias. Le comienzan a abrir la puerta de su corazón y le comienzan a su vida. Le comienzan a su vida, le comienzan a su vida, le comienzan a su vida, le comienzan a su vida. ¿Qué es la religión? La religión no sabe. ¿Qué es lo que significa? Sí, Verónica. ¡Gracias! 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 Recibir es la cosa más sencilla pero con ese temor y esa reticosidad sea imposible solo dejen que el poder vengan ¡Satúralo! 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 ¡Satúralo más! ¡Satúralo más! ¡Satúralo más! ¡Más! 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 ¡Levanten sus manos así era lo lente! ¡Saubecito! ¡Saubecito! ¡Al que cree todo lo que es posible! ¡Le di que hemos predicado! ¡Pero tiene que creerse! ¡Satúralos! ¡Fuego! ¡Satúralos en el piso! ¡Satúralos en el piso! ¡Satúralos en el piso! ¡Más! 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 ¡Fuego! 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 ¡Libera! 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 ¡Fuego! ¡Rompe las cadenas ahora! ¡Rompe! 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 ¡Rompe las cadenas! ¡Rompe las cadenas! ¡En el nombre de Jesús! Ahora miren Los que quieran aprender Un ratito, un ratito Los que...